Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una vez más, bienvenida y bienvenido a un video más de Convocatorias México. Una vez más, brindándote aquí la información con lujo de detalles para que te encuentres muy bien orientado u orientada sobre estos programas sociales. En esta ocasión traemos excelentes noticias, ya que ya puedes consultar el estatus de la cédula de solicitud de incorporación en línea de la beca básica. Presta mucha atención, no olvides suscribirte a este canal de Convocatorias México. Voy a dejarte el enlace de esta información de bienestaravisos.com para que también puedas leerla en caso de que te quede alguna duda. Así que presta mucha atención. Voy a ir directamente al grano para que puedas obtener esta información con lujo de detalles. No esperes más, conoces si tu familia resultó beneficiada de la beca de educación básica a través de la herramienta digital Consultar Estatus. Podrás saber en tiempo real el resultado de tu proceso de incorporación. El pasado mes de septiembre, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez puso a disposición el registro por internet para postularse a la beca Benito Juárez de educación básica, donde miles de padres de familia solicitaron el apoyo con la finalidad de incorporarse a la ayuda para el regreso a clases de sus hijos. Y vaya que sí, lamentablemente fue un lío hacer esto, porque hubo algunos que no alcanzaron a registrarse. Pero bueno, eso ya es otro tema. Y sorprendentemente, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez informó que se presentaron más de 465,070 registros, de los cuales sólo 285,883 pudieron completar el proceso de solicitud. En general, la beca Bienestar para la Educación Básica se otorga por familia, sin importar el número de hijas o hijos menores a su cuidado. Las y los estudiantes de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, menores de 18 años, se podrán beneficiar con el apoyo de 1,680 pesos mensuales. La beca aplica hasta por 5 bimestres del año. El proceso de solicitud para la beca Benito Juárez de educación básica requerirá el llenado de la cédula de incorporación y la cédula única de incorporación, las cuales son formatos y formularios que se encuentran en la página oficial para poder postularse. Los padres de familia, tras la incertidumbre de saber qué pasó con su trámite, han estado investigando acerca donde poder consultar los resultados. Y por este motivo, aquí quiero compartirte la información que debes de saber. Y la pregunta es, ¿realice el proceso correctamente y cuento con mi folio de incorporación? ¿Qué sigue? Primeramente, la coordinación analizará tu información para saber si cumples con los requisitos establecidos en las reglas de operación vigentes al programa de becas. Si la respuesta es favorable, lo siguiente es agendar una cita en las oficinas de la Coordinación Nacional de Becas. Esto de acuerdo con la plataforma de consulta de folio. Ahora, ¿dónde consultar el estatus de la solicitud? La coordinación habilitó una plataforma para que puedas consultar el estatus de la solicitud de las becas Benito Juárez de educación básica, en la cual únicamente se necesita la CURP, de quien solicitó el apoyo y el folio que el sistema asignó al final de llenar todos los formatos por el Internet. Cabe aclarar que todo este trámite conlleva su proceso, es decir, que lleva varios pasos para que al final la familia que se postuló a la beca Benito Juárez de educación básica sea beneficiada. Son cinco los pasos que conlleva el proceso de incorporación y te los voy a mencionar. Llenado de la cédula de solicitud de incorporación. Uno. Dos. Llenado de la cédula única. Tres. Análisis de la cédula de solicitud de incorporación y cédula única, donde la Coordinación Nacional de Becas revisa tu información y documentación. Cuatro. Cita. Donde después de haber revisado tu solicitud, se te citará en una oficina. Por último, ¿qué es la quinta? Es el resultado. Ahora, ya haciendo todo esto, van a consultar todos ustedes dando clic aquí. Miren, tenemos un enlace que nos dice, para poder consultar el estatus de tu solicitud, ingresa al siguiente enlace y pueden realizarlo ingresando a este sitio web de BienestarAvisos.com. Les voy a dejar el enlace aquí abajito en la descripción de este sitio para que puedan obtener, bueno, más que nada yo les recomiendo leer esta información porque posiblemente pues se les vaya a olvidar lo que estoy comentando, pero pues también ustedes, bueno, pueden regresar el video cuantas veces ustedes quieran, pero también si pueden leer la información, qué padre sería, porque podrían aclarar muchas dudas y posiblemente también orientar a alguien más que tenga estas dudas como ustedes, que ya van a aclararlas en este video de Convocatorias México. Miren, aquí está el enlace y es la página oficial del Gobierno de México. Tenemos aquí, da seguimiento a tu solicitud de beca, ingresa tu folio y tu CURP. Así que solamente por este medio pueden darle seguimiento y es página oficial, ¿sí? Así que es importante aclararte que el llenado de la cédula de solicitud de incorporación en línea y la cédula única no significa que recibirán la beca. La incorporación dependerá de que se confirme que cumplan con los requisitos establecidos del presupuesto asignado y de los espacios disponibles en el padrón de beneficiarios. Para que tu proceso de solicitud esté completo y con esto se tenga más posibilidades de quedar beneficiario, es necesario llenar obligatoriamente las dos cédulas de principio a fin, cédula de solicitud de incorporación en línea y cédula única. De esta manera finalizo este video. Gracias por tu atención, cuídate mucho y te espero en el siguiente video. Hasta pronto.